El señor juez de control ha revocado la decisión del fiscal de retirarle el carnet y la prohibición de manejar todo tipo de vehículos motorizados del señor Mosso. Doctor, bueno, ¿cómo continúa esta causa? Bueno, continúa de acuerdo a lo que el fiscal decida, porque titular de la acción penal es el señor fiscal. Nosotros lo que ejercemos es la defensa del señor Mosso. No se puede aplicar esta pena, porque esto es considerado una pena, y las penas las aplican los jueces. El fiscal es el titular de la acción penal, es el que va a investigar el hecho, pero no el que va a aplicar la pena. La pena las aplican los jueces. El fiscal es el titular de la acción y el que investiga el hecho. Hasta tanto no esté determinado, porque no está determinada la culpabilidad y la responsabilidad en este hecho. No se olvide que esto recién comienza. Nosotros todavía no hemos ejercido la defensa de nuestro cliente, más que la oposición a la prohibición de manejar y retirarle el carnet. Todavía no tenemos los elementos necesarios como para afirmar que existe la culpabilidad de mi cliente. Es más, nosotros entendemos que fue responsable de este hecho el conductor del otro vehículo, que giró a la izquierda en una ruta de doble circulación, sin permitir que pasara primero el vehículo que conducía en sentido contrario. Tanto la ley nacional como la ley provincial de tránsito obligan al conductor que va a girar a la izquierda en una ruta, permitir el paso del que viene en sentido contrario. Usted tiene que permitir que primero pase el que viene en sentido contrario y después doble. Pero eso lo dice, no lo digo yo, lo dice la ley. Nacional y provincial, se lo repito. Entonces entendemos nosotros que no podemos, de entrada, o sea, desde un comienzo, estar condenándolo a mi cliente. Si no tenemos los elementos de juicio necesarios todavía como para decir que él es el responsable.